Las relaciones encontradas han generado el anuncio que hizo el gobierno nacional frente a la nueva reforma tributaria del presidente Gustavo Petro. Precisamente consultamos a una de las personas que administra una de las bombas de gasolina en Barranca Bermeja y esto fue lo que nos dijo frente a esta reforma tributaria. En el contexto tienen que haber varios representantes. El mayorista como tal, que es el productor, que es allí la referinera, el que distribuye, que es Terpel, la Exo u otras mayoristas y los distribuidores, porque es que le recargan todo a las estaciones de servicio en todos los impuestos, partes ambientales, la de seguridad y salud del trabajo y todos los riesgos tienen que asumir y eso no significa, eso significa costos. Al traducirlos al combustible, pues obviamente se va a afectar el consumidor final, que es el cliente. Actualmente el precio de la gasolina en Barranca Bermeja está, o el galón de la gasolina está en 9.036 pesos. Con esta alza que hoy da a conocer esta reforma tributaria, dicen pues las personas que trabajan en esta economía, esto los perjudicaría altamente, ya que eso incrementaría la canasta familiar y muchas personas pues tendrían que tomar otros medios de transporte para hacer sus diligencias o trasladarse hacia otras partes del país. Pues obviamente sube los precios de la gasolina, obviamente va a repercutir en la canasta familiar y reproducir la canasta familiar, obviamente las personas van a tomar medidas cautelares que es restricirse al consumo del combustible y eso depende de muchos factores, no solamente de la reforma tributaria, depende también del exterior, de la guerra en Ucrania, depende del valor del precio del petróleo a nivel internacional. Hay muchos factores que convenen a eso, pero sí es bastante preocupante porque la propensión al consumo de diferentes clientes se va a ver reducida y eso va a afectar a las estaciones de servicio porque la tasa media de ganancia va a reducirse. Por ejemplo, los taxis van a aumentar el precio de los taxis. El que trae la mercancía de Bucaramanga acá, de los víveres, que nosotros no producimos nada, entonces eso se va a aumentar. Y en las plazas de mercado usted va a encontrar precios elevados que en última instancia va a golpear a la clase menos desfavorecida. Pues la expectativa hay entre los empresarios, esa nueva reforma tributaria y como ya les decía, con esta alza de la CPM y la gasolina. Estar a la espera de lo que pueda decir y cuánto cedía esta alza por parte de los diferentes empresarios del país. Este es un informe de Carolina Cantillo para Noticias Telepetróleo.